¿Qué es el portal informativo de Becalle Valencia? Como lo dijo el ciudadano Nicolás Maduro. Pero todo, con toda certeza, va a depender de la disposición del gobierno nacional en resolver una serie de situaciones de carácter contractual, de carácter laboral, de carácter económico. Porque para nadie es un secreto, y así el ministerio lo ha reconocido, que tiene una deuda pendiente, varios incrementos desde octubre un 40%, desde enero un 60%, abril un 40%, de julio un 40%, que hasta la fecha no ha procedido a pagarle el ministerio. Y eso puede ser una traba, puede ser un antrango, un obstáculo para el éxito del año escolar. Nosotros abrigamos la esperanza que el Ministerio de Educación borre los compromisos y puedan los docentes incorporarse a su actividad. No obstante, es buena la oportunidad para decirles que teníamos información. Desde hace unos 20 días atrás, que el Ministerio de Educación estaba preparando un grupo de docentes que le dieron por llamar docentes en pre, que supuestamente iban a mandar a las personas que están en Chapa Juvenil a suplir a los docentes que se han ido fuera del país o que han decidido cambiar de actividad porque la remuneración no les alcanza para la manutención de su familia. Yo pude recibir el fin de semana una circular demandada del Ministerio de Educación donde dice que está totalmente prohibido la contratación de personal de Chapa Juvenil para ingresar a las aulas. Y dice textualmente, la educación tiene que ser ejercida por profesionales que hayan ido a la universidad y tengan los componentes necesarios para estar en las aulas. Nosotros lo vemos de buena manera y esperamos que esa propuesta que había anteriormente, que ya tenían conocimiento los supervisores y los directores desde que las dos primeras semanas del año escolar, o sea, la tercera y la 4 de septiembre del 2019, era para preparar a esta agente. Esperamos que con esa circular quede abonida a esta disposición y se comience con los docentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para dar ahí un secreto, señor periodista, que de acuerdo a los estudios estadísticos que está manejando la propia agente del Ministerio, de cada 100 docentes, tanto en educación inicial, primaria, bachillerato, de cada 100, 40 han abandonado la carrera de educación. ¿Por qué? Habría que preguntarse. ¿Por qué es detrayendo a la gente del Ministerio? Nosotros aspiramos que eso sea revisado, que eso sea analizado, que eso sea, como se dice, tratado adecuadamente y no se siga atropellando al que se fue y duró unos días por allá, volvió. Yo creo que hay una disposición del ministro. Todo aquel profesional de la educación que esté dispuesto a seguir aportando por este país, deben darle la oportunidad porque este país nos necesita a todos, los que regresen y los que todavía están aquí. Buenos días. Para su noticiero Paritas TV, reportó Pedro Lárez.